El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este jueves con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Vamos a apoyar a las autoridades locales, a los presidentes municipales de los 33 municipios, cuando lleguemos a la presidencia. Además se comprometió a ayudar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos bajo un estricto análisis de sus necesidades. Buscar la solución al problema con respeto a la autonomía universitaria, buscando que no se tolere la corrupción. Sobre las críticas que ya le han llovido por la ostentosa boda de su colaborador César Yañez, dijo que él no fue quien se casó y que solamente se trató de un evento privado. No me casé yo, o sea, yo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos. Sí, pero no fue una acción de gobierno. También habló del aeropuerto de Texcoco, que se llevará a consulta a finales de este mes para saber si se realizará o no, y pidió a sus colaboradores actuar con imparcialidad. Que se informe a los ciudadanos, los pro y los contra. Luego realizó un mitin en la Plaza de Armas junto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, en donde hizo varios compromisos para Morelos. Entre los más destacados está el apoyo a los damnificados. Vamos a iniciar con un presupuesto de 700 millones de pesos para atender las comunidades de los pueblos más afectados. Otro compromiso fue dotar de becas a los estudiantes desde el nivel básico hasta el superior y crear cuatro nuevas universidades. También dijo que se apoyará a los campesinos, adultos mayores y se impulsará el empleo entre los jóvenes. Además, mencionó que se decretará el 2019 como el año de Emiliano Zapata por el 100 aniversario loctuoso del Caudillo del Sur. Para 24 Morelos, Javier Amañez. Sin limitaciones, respaldo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.